Hola, hoy cocinamos salsa boloñesa, pero lo vamos a hacer súper fácil y muy rápida. Además lo vamos a acompañar con una pasta fresca, en este caso tagliatelle al huevo. Hola, soy Bego, bienvenidos a mi canal Lampana Life de Bego y recuerda que al final del vídeo te dejo los ingredientes. Comenzamos pelando todas las verduras, los ajos, dándoles un ligero golpe, los pelaremos mucho más fácil y una vez quitado la piel, los abriremos por la mitad, le quitaremos el germen y los haremos primero a tiras y luego lo haremos muy pequeñito. Lo dejamos a un lado y hacemos lo mismo con la cebolla, quitándole la primera capa o las capas que estén más deterioradas. Y una vez que las tenemos limpias, las picamos primero a tiras para hacerla en cuadritos pequeñitos, tal y como veis. Continuamos con la zanahoria que pelaremos con un pelador de verduras, cortaremos primero en tiras lo más finas que podáis para luego hacerla en cuadritos mucho más pequeñas. Y finalmente pelaremos también el apio, en este caso es el tallo de apio, quitaremos también la piel superficial que suele tener hilos, y haremos primero a tiras y luego a cuadritos. Ya tenemos lista toda la verdura, ponemos una cazuela o sartén al fuego, unas tres o cuatro cucharadas de aceite de oliva virgen extra y lo dejamos calentar. Incorporamos el ajo picado, en cuanto empiece a dorar y a oler el ajo es el momento de introducir la carne picada, a la que pondremos pizca de sal y pizca de pimienta negra. Y ahora con una paleta tipo madera o de estas de silicona dura, haremos los cortes en la carne para que no se nos quede apelmazada. Al mismo tiempo que vamos removiendo para dorarla bien. Tendremos la carne hasta que se haga a nuestro gusto. Y una vez que se ha cocinado bien, con una paleta la sacaremos a un plato y reservamos. En esta misma sartén vamos a añadir dos cucharadas más de aceite de oliva virgen extra. Ahora incorporamos inmediatamente la cebolla, así como el apio, la zanahoria y ponemos pizca de sal. Mezclamos y dejaremos sofreír unos 10 o 15 minutos o hasta que la cebolla se ponga transparente y empieza a dorarse, removiendo de vez en cuando. Ahora que la cebolla ya ha empezado a dorarse y que el aceite empiece a desprenderse de la verdura, es el momento de añadirle la carne picada que teníamos reservada. La mezclaremos bien y la incorporaremos con el resto de verduras y de esta manera cogerá también la temperatura caliente. Entonces añadiremos las dos o tres cucharadas de brandy o coñac, mezclaremos y dejaremos que se evapore el alcohol unos dos o tres minutos a temperatura media o alta. Una vez ha evaporado el alcohol, incorporamos el vaso de tomate frito, así como la nuez de mantequilla que nos dará brillo a la salsa y la cucharadita de azúcar que ayudará a estabilizar la acidez del tomate. Lo mezclamos todo bien y bajamos el fuego a temperatura media-baja. Dejaremos reducir el tomate unos 10 minutos y si nos quedará demasiado espeso podemos añadir un poquito de agua para clarificar la salsa. Eso será a nuestro gusto. Mientras se reduce el tomate, picaremos unas hojas de perejil fresco y ponemos una olla al fuego con agua que llevaremos a ebullición, incorporamos la cucharada de sal y añadimos la pasta fresca a nuestra elección, en este caso es tagliatelle al huevo, coceremos tal y como indique el fabricante en el paquete. Tras diez minutos de reducción, espolvoreamos con perejil fresco picado y apagamos. Comprobamos que la pasta está al dente, la refrescamos y escurrimos. Servimos inmediatamente, acompañada de nuestra salsa boloñesa. Está espectacular. Adornamos si queremos con una ramita de albahaca. Esta salsa boloñesa es fácil y rápida tal y como has visto, los italianos dicen de esta salsa, que cuanto más tiempo cueza, mucho más rica. Eso será tu elección. Ideal para acompañar todo tipo de pasta, incluso la pizza. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta y suscríbete al canal para no perderte las próximas recetas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bon profit! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!